De forma previa en la sede local y después ante los afiliados y simpatizantes de la agrupación en el municipio, el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres ha participado de la Asamblea Local del Partido Popular y durante la misma ha hecho balance de lo que han sido los primeros 90 días de gestión municipal. Una fecha que coincide en el tiempo con el primer aniversario de la nueva ejecutiva de los populares criptanenses y que para Lucas Torres es significativa, en tanto que en estos meses de intenso trabajo se ha sentido muy respaldado por un equipo que se caracteriza por las ganas, la ilusión y el esfuerzo. Hemos llamado a las puertas oportunas y estamos trabajando mucho y duro. Yo como alcalde estoy muy contento del equipo que ha conformado este nuevo equipo de gobierno. Tengo que decir que se han hecho muchas cosas en estos tres meses, que han sido tres meses muy intensos, que me he sentido muy respaldado, totalmente respaldado por el Partido Popular y que desde luego quiero seguir trabajando codo con codo porque no somos un departamento estanco. Nosotros somos el equipo de gobierno del Partido Popular y quiero contar con esa organización que es el Partido Popular y así lo vamos a hacer. Lucas Torres ha incidido en la nueva forma de hacer política inaugurada por el nuevo equipo de gobierno en esta legislatura y basada en la participación y la transparencia. Una filosofía que se ha aplicado a las distintas actuaciones emprendidas desde junio y que tienen como objetivo fundamental la generación de puestos de trabajo y el apoyo a quienes peor lo están pasando. En este sentido, el alcalde recordó iniciativas tales como la firma de un convenio con la Escuela de Organización Industrial para potenciar la formación y la contratación de jóvenes menores de 30 años, la continuación de proyectos tales como la creación de la guardería rural nocturna o la puesta en marcha del nuevo Plan Integral de Turismo en una apuesta decidida por el sector y por los recursos ligados al mismo. Estamos trabajando en una renovación, en un acondicionamiento de la Casa de la Torrecilla para que sea útil, para que se pueda abrir al público y realmente sea viable. Estamos trabajando ya en el nuevo Plan Integral de Turismo que será presentado, si Dios quiere, en FITUR 2016. Estamos trabajando en el proyecto, si podemos conseguir los fondos de la Unión Europea, de la nueva oficina de turismo ubicada en el Pósito. Otros sectores por los que se ha apostado en los últimos meses también han sido el de la educación, con la puesta en marcha de nuevos proyectos ligados a la formación profesional o a becar alumnos con talento que tienen falta de recursos económicos o el sector de fomento, con la continuación de las negociaciones para el arreglo de la carretera de Arenales, apalabrada con la Diputación, por valor de 3,8 millones de euros, o de la carretera del Cristo y del Camino de Peatones Aledaño, para lo que se continúa hablando con la Junta de Comunidades tras el compromiso de millón y medio de euros adoptado este mes de marzo. Iniciativas a las que se suma también la futura creación de un centro logístico intermodal. Estamos trabajando con la ministra de fomento en ese centro intermodal, ese centro logístico público-privado con varias empresas para que se generen puestos de trabajo aquí en Campo de Criptana y hay cinco empresarios ya interesados en este proyecto. Estamos trabajando con la ministra de Agricultura para el apoyo a los agricultores que se implanten y que ubiquen sus nuevas empresas en el polígono agrícola. Por otro lado, y de cara a la aprobación de las próximas tasas y precios públicos municipales, Lucas Torres avanzó que es compromiso del equipo de gobierno presentar al próximo pleno una propuesta para la reducción de los impuestos, cumpliendo así con una de las promesas electorales. Y el próximo pleno del mes de octubre, en el pleno de las tasas, este equipo de gobierno va a proponer una bajada de impuestos, tal y como nos comprometimos en la campaña electoral en materia de IBI, la contribución de las casas y el impuesto de vehículos industriales. En definitiva, tres meses de intenso trabajo que Lucas Torres espera que sea la tónica para los próximos años de gobierno, en los que quiere contar con la complicidad de un vecindario al que agradece los esfuerzos que está llevando a cabo.